Algo feo sentí cuando doce años cumplí Me atrajeron las chicas en bikini Fueron noches sin dormir, solo pensaban chichis Y de noche me asustaba un fantasmín Y le llaman pubertad Granos bello facial Pelos en la salchicha En la salchicha La sabana manchada De mecos, de mecos Y yo ya casi tengo bigote Ya pa' que una baby me trae en el ejote Mi mami se molesta que me la pasó en el cel Dando like a las fotos que al rato voy a ver Ahí viene la platica que me va a dar papa Sobre las parejas que hacen el ragata Yo ya he visto brazers, yo sé cómo hacerle Luego me di cuenta que las porno solo mienten Asqueroso Y le llaman pubertad Granos bello facial Pelos en la salchicha Y en la salchicha La sabana manchada Me ha cambiado el físico, parezco animal Tengo largo el cuello, parezco jirafa Cambios hormonales por esta pubertad Pero hey, cuéntame ¿Acaso eres un papel? ¿Acaso eres un papel? Es algo natural y no te sientas mal Pero que nadie te cache Y me quiero pajarear Y machucar la rata Descalabrar la changa La sabana manchada Hehehe Hehehe Dikini-dikini-dikini-dikini jam Hehehe